Maka Carriedo se encuentra en el ojo del huracán una vez más, después de que la corrieran del programa intrusos de Televisa, por haber acusado a su ex compañera, Aurora Valle, de haber hecho comentarios homofóbicos, y resultó ser completamente falso. Después la misma Maka acusó a Aurora de estar con un integrante de intrusos que supuestamente era casado, lo que provocó que Valle la enfrentara y le dijera mentirosa. ¿Qué es la Maka? La productora de Televisa y que actualmente dirige intrusos, Maka también dijo que Aurora estuvo a punto de ser despedida del programa, pero que supuestamente todo se aclaró y ya no hubo razones para acusarla de robo. Sin embargo, Carriedo asegura que la duda quedó entre los integrantes de intrusos y la imagen de Aurora quedó manchada. Los seguidores de Aurora Valle aseguraron que esta es otra infamia que Maka inventa hacia la periodista, pues desde que a Carriedo la corrieron del show, quedó ardida y solo busca la forma de desquitarse con sus ex compañeros. Hasta este momento Aurora Valle no ha confirmado ni desmentido dicha información, pero se espera una respuesta de su parte en los próximos días. Con información de Argen de TV y productora 69 anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Gracias por ver el video.